En la muerte vivo, ¿qué más te da si en ti no respiro? ¿Qué más te da si en ti perdí el camino? Que más te da si en la muerte vivo, ¿qué más te da si en ti no respiro? ¿Qué más te da si en ti perdí el camino? Dice que en el mundo de mi, ahora en el mundo de mi, se acabó el amor. Dice que te fuiste de hoy, para empezar de nuevo, con un trabajo. Si era, para ti una aventura, un tiempo de locura, te no me voy a repetir. Si era, una venta y una vida, diga no te importa, porque preguntás por mi. ¿Qué más te da si en la muerte vivo? ¿Qué más te da si sin ti no respiro? ¿Qué más te da si sin ti perdí el camino? ¿Qué más te da si sin ti perdí el camino? Dice que el amor es ciego, no tiene remedio, y te hace sufrir. Dice que el amor es ciego, no tiene remedio, y te hace sufrir. Dice que el amor es ciego, no tiene remedio, y te hace sufrir. Dice que el amor es ciego, no tiene remedio, y te hace sufrir. Perdí el camino.